Hola, mi nombre es Perla Venegas, soy una profesora jubilada de la Universidad Nacional del Comahue y lo que quiero decirles y celebrar es la buena idea que han tenido de publicar fragmentos de obras de autores de ustedes. Yo me llevo esto de regalo que me dan ustedes y les agradezco y lo voy a hacer llegar a las cátedras de literatura infantil y a la carrera de letras porque me parece que es una muy buena idea y los felicito por la calidad estética del material. Muchas gracias.